En este mundo que Cristo nos da, hacemos la reina del mar. En el mundo nuestro camamos sin ti, el libro de nuestro cantar. Traigo ante ti la saluda entre vos, la mal, la justicia y la paz. Saber que vendrá, saber que estará, abriendo a los dos de su lado. Saber que vendrá, saber que estará, abriendo a los dos de su lado. Gracias.